Este 4 de febrero se estrena la película A Través de Mi Ventana, que por si no lo sabías es la adaptación de un libro de Wackpad que se hizo súper famoso en 2016. Ahora esta historia llega a la pantalla protagonizada por los guapísimos Clara Galle y Julio Peña, que son los encargados de mostrarnos el romance entre Raquel y Ares, dos vecinos que viven en frente el uno del otro. Raquel siempre ha estado obsesionada con Ares y gracias a que él le roba su wifi empiezan un romance súper intenso. Mira esta escena si no me crees. Obvio les preguntamos cuál fue el proceso para grabar estas tomas tan hot. No las más hot hot pero yo creo que el primer casting, 10 minutos después de conocernos, estábamos haciendo la escena de la discoteca, la del Callajón, esa fue una de las primeras que hicimos. Y la de, sí, 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 la que yo me siento encima tuya y la de que tú también me dices por aquí. Ah sí, la de las piernas, la de la habitación, cuando yo me acuerdo en su habitación la primera vez, ya estábamos haciendo eso. Eso fueron las escenas de casting. Son escenas que al principio, si no conoces a alguien es como, bueno, pero puede ser un poco incómodo, pero yo creo que una de las cosas también que ha ayudado mucho es que Clara y yo nos divertimos mucho en ese casting. Sí, y que luego era como, oye, mira, voy a hacer esto con tres chicos que según el guión son guapísimos, están buenísimos y probablemente sean muy majos. Y entonces dices, es la hora de, yo qué sé, de empoderarme, de creérmelo y de disfrutar. Como puedes ver, la química entre ellos es buenísima. Así que también les preguntamos qué fue lo primero que pensaron el uno del otro cuando se conocieron. Qué chico más misterioso. Cómo se era su otra mitad de la cara. Porque lleva un gorro, una mochila y una capucha también. Bien, ¿qué es esto? ¿Un actor o un ninja? Esa fue mi impresión. Yo, como lo único que vi de Clara fue los ojos, porque es que nos vimos por primera vez en una prueba en ti, que nos no hablamos ni nada. Ni siquiera sabíamos que íbamos a hacer el casting juntos. Y pues lo primero que me sé fue que tenían los ojos preciosos. Ya por último nos revelaron algo muy interesante y romántico. El momento más especial que vivieron haciendo esta peli. A ver, a mí me gustó mucho cuando acabamos la escena de la primera vez que dijeron como corten, pero en bajito corten. Y estábamos en el sofá y seguíamos como abrazándonos y nos besamos de la emoción. Porque Jolín compartes algo muy importante y llevábamos como esperando esa escena mucho tiempo. Y fue como de cariño y estábamos como los dos ahí, abrazados, abrazados, abrazados. Y nos levantamos y estaban las de maquillaje, las de vestuario, como mirándonos. Desde no queremos, esperando a que nos separáramos para no interrumpir el abrazo. Eso fue muy bonito. Ahora que ya te enteraste, no te pierdas a través de mi ventana en Netflix este 4 de febrero. Y obvio, nos dices en los comentarios qué te pareció.